La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma, se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Las lecturas que acabamos de leer nos ofrecen un hermoso contexto de lo que es el bautismo del Señor. Y de Isaías destaca del Redentor tres características que parecen interesantes. Es el preferido, en el que Dios se complace. Pero también es el manso, que pasa por el mundo haciendo el bien sin levantar la voz, sin hacer ruido. Y también es aquel que es fiel a su misión, que la cumple hasta el final. El Salmo parece que está hecho a medida de esa voz misteriosa que habla desde los cielos y que habla de las grandezas del Hijo. San Pedro une el bautismo de Dios a la misión que ha realizado en el mundo, que pasó haciendo el bien. Y finalmente el Evangelio nos describe de forma breve, porque San Marcos es el más breve de todos, lo que fue propiamente el bautismo. Es importante, por tanto, que entendamos el bautismo del Señor en el contexto de toda su vida. Si lo pensamos bien, veremos que en el Evangelio hay tres epifanías, hay tres manifestaciones de Dios. El nacimiento, el bautismo y la muerte. Podrías decir que también la transfiguración es manifestación, pero es una manifestación que no va propiamente dirigida al público, es una manifestación que se realiza en secreto para algunos apóstoles. En las tres epifanías públicas del Señor nos encontramos a un Cristo medio desnudo, despojado. Pero las circunstancias de cada una son muy distintas. En el nacimiento, lo que más impera es el gozo. Hemos contemplado como el del tronco de Gesé brota la vara de la esperanza. Renace la esperanza en que el pueblo será redimido. Es el primer toque de atención. El Mesías se ha encarnado. Preparaos para recibirlo. Empieza la cuenta atrás. Sin embargo, la difusión que tuvo el nacimiento de Dios enseguida se olvidó, quedó como enterrada. La segunda manifestación es el bautismo. Aquí predomina como el misterio, como la admiración. Esa vara de Gesé que había brotado ya se ha convertido en un hermoso árbol lleno de hojas, lleno de flores. Imaginaos lo hermoso que debía ser el Señor. Era el hombre perfecto, lleno de virtud, lleno de dulzura. Es un árbol que se ha ido nutriendo del Espíritu sobre el cual llega la luz en forma de paloma. A diferencia de los árboles normales, Cristo entra en el Jordán no para nutrirse de sus aguas, sino para purificarlas. Es algo que parece extraño, pero que no es nuevo en la Biblia. Hay un momento del Éxodo que Moisés y el pueblo elegido llegan a Amara. Ahí las aguas son amargas. ¿Y cómo las convierten en potables? Pues con un árbol. La purificación de las aguas por parte del Mesías es el segundo toque. A partir de ahora, la fama de Cristo será cada vez más y más grande. A partir de ahora empieza la vida pública. A partir de ahora, el pueblo puede gozar de los aromas de ese árbol lleno de flores. Puede buscar reposo a su sombra. El segundo aviso nos dice acoged a mi hijo porque lo que va a hacer va a cambiar vuestras vidas. Llegamos así al último aviso, a la muerte. Ahí ese árbol ya no está lleno de flores sino de frutos. De frutos de amor, de frutos de deseo de redimir. Ahí lo que impera es el dolor y el desconcierto. Ese árbol es talado brutalmente. Sus frutos son lanzados al suelo y son pisoteados y de esos frutos brota sangre que purifica la tierra y la nutre. El árbol muere para que todos nosotros tengamos vida. es el último toque, es el gran toque. Lo da un pobre hombre moribundo cuando con su último aliento grita padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dice que todo está cumplido. Hemos sido redimidos. Nos pide que nos convirtamos porque él nos espera en su reino. Pero la historia no se acaba aquí. Ese árbol que los leñadores crueles creían muerto vuelve a la vida. De él brota una nueva vara. Es la iglesia. Y las semillas que habían esparcido cruelmente los leñadores ahora son semillas de cristianos. Se extiende cristianismo por toda la tierra y empieza una nueva era. Y ahí es donde entramos nosotros. Somos ramas de ese árbol. Somos brotes de ese fruto. Retonémonos lo que ha dicho Isaias al principio. ¿No sabemos hijos predilectos de Dios? ¿Buscamos unirnos a la vid? ¿Estamos dispuestos a dar frutos de malsuedumbre y de fidelidad a la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros? En otras palabras estamos dispuestos a convertirnos de verdad. Pidamos hoy al Señor que esa agua que habríamos esparcido en circunstancias normales penetre en nuestros corazones. que nos sane que nos nutra para que junto con nuestra buena voluntad podamos dar esos frutos que son tan agradables a Dios Padre. Así sea. Amén. Amén.